En Estados Unidos, la Comisión de Debates Presidenciales determinó que el estado de salud del presidente y aspirante a la reelección Donald Trump no es óptima, además de representar un potencial riesgo de contagio en un encuentro presencial, por lo que suspendió el segundo debate con el candidato demócrata Joe Biden, programado originalmente para el jueves 15 de octubre. Mientras tanto, el tercer y último debate, programado para el 22 de octubre, queda en suspenso si ambas partes no fijan un punto de acuerdo. Donald Trump declaró esta misma semana que no participaría en el debate después de que se cambió a formato virtual.